Vamos a estar haciendo un skate Vamos a estar haciendo un skate Van a jugar un skate Cosa de pete Van a seguir Te voy a formar a bajar Te voy a estar borrando No te voy a jugar No te voy a jugar No te voy a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peor showtuber que no lo conozco le tiró la tabla a la concha de su madre ¡Penestralo! Che, ¿me puedo sumar? ¿Mire lo que hizo? ¡Está bien, boludo! ¡Penestralo, boludo! ¡Está lleno ni bueno! ¡Oh! ¿Tengo la boca seca? ¡Estoy desangrado casi! ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué es por salir mal de rupele que hay de un amigo? ¡No sé! ¡Yo estoy grabando, eh! ¡Más chumo a la verga! ¡Llegó más gentilza! ¡Más chuma! ¡Lo bajamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Quarte! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Freeze pies! En el presente, todo flota y todo está conectado. Este eye no está solo viendo la realidad, está tocando la verdad. There is nothing to fear. Me caí, me caí. Solió bien, pero me caí. Bueno chicos, este es un vlog bastante normal, porque es un vlog en el skatepark, y si, se llama Flochers en el skatepark porque se llama skate. Flochers en el skatepark. 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 Uy, guacho, ¿por qué es? El perrito está re gozándola, boludo. Gozándola. ¡Dale! Mirá, boludo, esa tabla, esta mierda. ¡Dale! Si vamos a matar a nadie, quieren matar. ¡Para! Que van a poner capirradio, boludo. ¿Cuántas dinero parecía? Ahí va. ¡Dale! ¡Está bien, no! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Belá! ¡Te grabas de todo! ¡Parece con sirvientes! ¡Oh! ¿Se vio? ¿Se vio? ¡Yo lo quiero! ¿Qué pasó? Por lo menos no soy poser haciéndome el YouTube Eh bolá, pero yo grabo para todo Yo te grabo a vos Que forro que sos Bolá, si te estás haciendo una joda Siempre te vas a tomar todo a vos De mal humor Parece, no sé, el Tony Hawk en su época Nah, nada que ver ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Estás bien! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Grabame! ¡Grabame! ¡Aca la la! ¡Ya te sigo! ¡YN! ¡Ah! ¡Grabá tres! Uy, está la red se enfocada, ahí está, a la cuenta de tres, dos, uno... Esto es para la gente de YouTube, para los que no estaban andando en el skate y se tiran en una rampa, viste, como esta, tú se tienes que tirar con fluidez. ¡Vamos! 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 Espero que les haya gustado el video, este es un vlog bastante típico y no, no grabé este, no lo ves. ¿A quién? ¿No lo ves? ¿A él no? ¡No! ¡No! ¡Vamos! Bueno, espero que si se os graba, llueve la camarita, que voy a tener que comentar. Gracias. Yo os quedo, espero que tengan un buen día, porque... ... 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